Y voy a la libera del río, brillando sus playas, sus verdes montañas, la flora, la fauna que adorna este paraíso. Este es mi milán, tierra de provisión, arte cafetales, hermosos maizales y plantanales que nos dio el Creador. El mandalera, regalo de Dios, que por donde pasa la vida y amor, muy orgulloso. El comité en defensa del río Matarejas estará siendo presente en la ciudad de Neypan, donde nuestros amigos de equipo están protestando y van a hacer una marcha a nivel departamental. Y nosotros como movimiento, como comité, también nos haremos presente en la ciudad de Neypan, diciéndole al gobierno nacional que Oporapa no quiere una represa en nuestro municipio, que no quiere estos proyectos hidroenergéticos en nuestro departamento. Así que a las personas que no se hayan vinculado en esta firma, todos los estamos invitando. ¡Suscríbete! 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 Esta obra es un pacto que va a acrochar si dejamos hacer esta represión. Por defensa de nuestro río, regálenos esa firma. Y voy a la libera del río, brindando sus playas, sus verdes montañas, la flor a la fauna que adornan. Este paraíso, este es mi pilar, tierra de provisión, arte cafetales, hermosos maizales y plantanales que nos dio el Creador. ¡Gracias! ¡Gracias!